¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de este fantástico título de Untitled Goose Game y vamos a graznar. Ahí está. Bueno, gente, vámonos. Teníamos que hacer que se pusiera el sombrero, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es intentar que nos abra la puerta. Pero si la tarea ya estaba hecha, ¿por qué me la pones sin hacer? Venga, vamos allá. ¡Hola! Tengo otro sombrero. ¿Te lo pones o qué? ¡Hola! 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 Pero póntelo, ¿no? ¡Hola! 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 Venga, ponte el sombrero de paja Ahí, ahí, ahí Póntelo Sombrero para el sol puesto Maravilloso Vale, pues Ya está todo, gente Ya tenemos todas las tareas hechas Vale, estos son los controles, que esto me da igual Controles Grandar, agacharse, letear, alejar, acercar Bueno, pues vámonos, gente Estamos en la ciudad Un coche, un coche, un coche Bueno ¿Tenemos aquí agua o qué? Niño, niño Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Romper la escoba Encerrar al chico en la cabina Hacer que el chico use las gafas equivocadas Bueno, pues yo me voy de aquí Chico, estate tranquilo Que me voy a quedar con tu avión Romper la escoba Vale, ya tenemos unas gafas Vale, hay que quitarle los cordones En plan stalker, gente Toma, cayó de boca Las gafas, las gafas Hacer que el chico use las gafas equivocadas Vale, una cosa ya está hecha Encerrar al chico en la cabina ¡Ojo! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah, que estás llamando a tu madre, eh! ¡Qué capullo! ¡Eh, niño, me dedica, me dedica, me dedica! Déjame en paz Quiero entrar aquí Estoy dentro de la tienda Aquí no pasa nada Bueno, ¿y esto qué es? ¡Ah! Estamos en la tele, gente ¡Dejadme, dejadme! Vale, ¿qué hemos hecho? ¿Salir por la tele? Hacer que alguien compre Sus propias cosas Vamos a coger las gafas del niño Vale, vamos a hacer en plan stalker Y lo vamos a poner por aquí Vale Vale, frutas, conservas y productos de limpieza No sé, gente Estoy un poco perdido ahora mismo, eh No encuentro ni el cepillo de dientes Ni el cepillo del pelo Ahí está, ahí está, ahí está Cepillo del pelo Vale, el cepillo del pelo está Me falta el cepillo de dientes Vale, gente No sé dónde poner el cepillo de dientes Ni nada de eso Pero aquí tenemos una radio ¡Ojo con la radio, eh! No sé para qué vale No sé dónde puede estar un cepillo de dientes aquí, gente Vale Vale, ya lo pillo, ya lo pillo, gente Romper la escoba ¡Hala! ¡Hala! Pues me voy de aquí, eh Bueno, vamos a ver Esto de aquí tiene que ser para algo Esto tiene que ser para algo por narices Ah, que se oye por el otro lado No sé yo, gente No, no sé No sé yo, gente A ver, gente A ver, vale, 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 vale No se puede hacer Algo, gente Como por ejemplo hacer que se compre el avión Vale Vale, hemos conseguido la máquina Pero no nos ha servido de nada, ¿no? Lo que no encuentro es el cepillo de dientes Y no lo vamos a encontrar, así que vamos a dejar ya el vídeo Por aquí, gente Porque esto es una locura, ¿eh? Esto es imposible No puedo ni hacer que alguien compre sus propias cosas Ni conseguir el cepillo de dientes Así que nos podíamos ir de aquí ya Y ya por hoy dejamos el vídeo Que hemos estado aquí un buen rato intentando conseguir esto Y no hemos conseguido nada Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo dadle al like Y mañana nos vemos con más ¡Chau! 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 ¡Chau!